comida china si a ti te gusta el filete de pescado y quieres comerlo tipo chino no te pierdas esta receta súper práctica y la tendrás lista muy rápidamente por supuesto como siempre vamos a utilizar ingredientes que todos tenemos en nuestra casa una zanahoria calabacita primero lo que vamos a hacer con nuestra zanahoria es quitarle toda la cáscara después la cortaremos por la mitad y después lo vamos a cortar en unas láminas delgaditas esto es para que después podamos cortarlo en tiritas para que nos queden bien delgaditos y se cocinen rápido así te debe de ir quedando toda la zanahoria trata de hacerla lo más delgaditas posibles porque así se va a cocinar todo al mismo tiempo ahora vamos a repetir el mismo procedimiento con nuestra calabacita esta debe estar previamente bien lavada y desinfectada igual la voy a cortar en láminas para después cortar unas tiritas delgaditas a mí me gusta mucho el sabor del apio que le otorga esta receta así que vamos a agregar una varita de apio y la voy a cortar igual en tiritas delgaditas por supuesto podemos agregarle un poco de espinacas yo aquí tengo unas hojitas que ya tengo bien lavadas obviamente y las corté en unas tiritas igual delgaditas bien finito ahora a mí me gusta que quede un poquito picocito porque es lo tradicional en la comida china así que vamos a agregarle un poco de chile seco de árbol y lo vamos a trocear un poco ahora vamos a cortar un diente de ajo finamente y un cuarto de cebolla blanca en julianas nos deben de quedar delgaditas igual estas para que se cocinen también bien rápido ahora viene el importante nuestro filete de pescado yo aquí tengo un filete de pescado y simplemente lo que voy a hacer es cortarlo en tiras para después cortarlo en unos cubos medianos estos no los corto tan pequeñitos porque si no se desbaratan de por sí cocinar el pescado es un poco difícil porque a veces se llega a desbaratar un poco por eso lo que vamos a hacer aquí en una cacerola es agregar suficiente aceite primero nuestra cebolla ajo y por supuesto la zanahoria y el apio esto se debe de cocinar junto para que comience a ablandarse suelte su sabor vas a ver cómo va a pintar todo naranjita así bien rico después de un minuto y medio lo vamos a hacer todo hacia un lado y en este mismo aceite vamos a agregarle el filete de pescado en cubitos por supuesto para que agarrar bastante sabor vamos a agregarle aquí un poquito de sal no mucha solamente agregale poquito pimienta negra suficiente y un poco de jengibre en polvo le queda perfecto el pescado así lo vamos a estar cocinando un poco hasta que ya esté doradito de un lado y vamos a comenzar a mover el pescado recuerda moverlo con cuidado para que no se te desbarate más que lo cortaste en cubitos y obviamente si quieres que evitar que se te pegue totalmente agrega más aceitito para que quede bien lubricado pero de lo contrario con lo que tienes más que suficiente sólo despegalo con cuidado después de que se cocinó muy bien el pescado y ya tenga esta consistencia ahora sí es momento de agregarle el chilito que cortamos en picadito el chile de árbol también la calabacita y por último la espinaca y ahora sí con mucho cuidado vamos a mezclar muy bien estos ingredientes ahora sí viene lo que le va a dar bastante sabor a esta receta vamos a agregarle una cucharada de salsa de ostión esta la puedes encontrar en el supermercado y créeme que te va a ayudar a hacer muchas comidas de estas a esta vamos a utilizar solamente una cucharada la vamos a agregar directamente en la parte de arriba y vamos a agregar dos cucharadas de salsa de soya también un poquito de ajonjolí y con cuidado lo vamos a seguir mezclando está listo así de fácil tienes este pescado chino riquísimo su sabor es demasiado delicioso y lo puedes acompañar con un arroz yo te lo voy a mostrar de esta forma para que veas qué bonito queda la verdad no te vayas a perder de prepararte este platillo que te va a encantar mucho y si quieres más recetas como esta bien fáciles de pescado o que sean comida china no te olvides dejarme en los comentarios unos emojis de verdura o de pescado así sabré que si llegaste hasta el final como siempre les agradezco mucho a todos los que me brindan su apoyo mi nombre es edgar y nos vemos hasta el próximo amigos